Todo el equipo que conforma el Centro de Atención y Prevención Psicológica por su constante preocupación en la creación de programas y talleres que involucran a los distintos sectores de la población y en la ocupación de saltar este tipo de eventos que buscan contribuir en el desarrollo de los profesionales y estudiantes de la salud mental. Como bien dijo la maestra Hernández, que este no sea un privilegio, sino un derecho para todos y cada uno de los chiduenses. Esta semana dispondremos de las acciones educativas, recreativas y artísticas con alto impacto social para la formación de competencias en materia de bienestar emocional para fortalecer los tratamientos a través de la integración de nuevas herramientas para los profesionales y estudiantes del bienestar psicológico. Como lo dice el psicólogo estadounidense, Wayne Dyer, Si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras también cambian. Y así queremos ir cambiando pues la forma y la vida en que los chihuahuenses conceptualizan sus propias vidas para hacerlas mejores. Hoy vamos a brindar a los chihuahuenses profesionales más preparación y más competencia en su entorno, en su ramo de estudios, aportándole a la sociedad hombres y mujeres de confianza que puedan desempeñar plenamente su profesión para transmitirlo en herramientas para la población.